... Sí, en realidad lo que estamos haciendo es terminar toda la papelería de las empresas que ya estaban decididas a radicarse en el parque, inclusive la que hicimos ayer, Walter Tontarelli, firmamos el boleto de compra-venta de su lote, pero bueno, yo también lo había abonado, así que en realidad lo que hacemos es complementar con todas las cuestiones de papelería, con las formas, sí, los lotes del parque están vendidos ya, bueno, como dijimos hace un tiempito, estaba completo, así que bueno, no hay nuevas empresas, sino que es terminar con toda la papelería. Ayer a la tarde hicimos ya una primera reunión con todos los empresarios de la ampliación del parque, estamos avanzando en lo que son, ya ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las obras prioritarias. Ya se está trabajando sobre el predio, tomando todo lo que hace hacer un relevamiento justamente del predio para establecer los niveles, a ver a dónde van a ir los, bueno, para dónde va a desaguar, hay una cuestión hídrica que estudiar antes de proceder al mercado de las calles. Y bueno, un poco también informándoles cuáles son sus derechos, sus obligaciones, cómo funciona el consorcio del parque, que todos ellos ahora a partir de su compra del lote pasaron a integrarlo, el consorcio es uno solo, pero si bien es el mismo, digamos, va a haber dos comisiones porque obviamente las necesidades del grupo que ya está instalado en el parque son diferentes a la de este grupo de empresarios que son los nuevos empresarios que se van a erradicar. Así que bueno, un poco de todo eso estuvimos hablando ayer en el despacho municipal, participó la ingeniera de Gasper y también que fue un poco la que llevó adelante la explicación de cómo fue el proceso anterior y seguramente cómo va a ser este, digamos, en cuanto a prioridades, a cómo vamos a ir avanzando con las obras. Y Damaris Pacchiotti, que forma parte también, que es la administradora del consorcio, también explicando las cuestiones legales y respondiendo a todas las inquietudes que tenían los empresarios. Marcelo, cuéntenos un poco, usted me decía que el consorcio se reúne una vez al mes, pero que hay una comisión a los efectos de cuando hay que salir del paso rápidamente para tomar alguna decisión, está esa comisión que puede tomar alguna decisión. Sí, en general las reuniones mensuales son periódicas, todos los meses nos reunimos, por ejemplo, con el parque actual, pero bueno, hay un directorio del consorcio que es integrado, somos 3 o 4 personas que estamos designadas para, en caso de alguna urgencia, hacer reuniones un poco más pequeñas. Por la mañana sábado vamos a estar también haciendo en el parque industrial, en la sala de capacitación, una nueva reunión donde ahí sí van a participar los empresarios de los dos sectores, porque va a venir la ingeniera Tejerina de Rosario, que es la que está presentando 3 propuestas diferentes para llevar adelante los accesos del parque. Nosotros tenemos el acceso al parque actual, que estaba sin terminar, había un proyecto presentado en algún momento, pero a raíz de la ampliación hemos preferido elaborar un proyecto integral de acceso a los dos sectores ahora del parque, con lo cual esta ingeniera nos va a traer sus 3 propuestas que un poco ya las ha pasado por borrador y las va a venir a explicar mañana, y entonces por este medio lo hemos hecho directamente con ellos, pero por las dudas si alguno no lo sabe, mañana 9 de la mañana en las aulas de capacitación del parque industrial vamos a estar tratando este tema que es muy importante porque uno si circula hoy por la ruta 9 ve que normalmente es un poco dificultoso acceder a nuestro parque porque no han sido terminadas las arterias para acceder, así que bueno, esto es muy importante porque nos va a resolver el problema vial que va a ocasionar tener dos ingresos de los dos lados de la ruta al parque industrial.